Al menos una de 200 personas han sido detenidas en medio de los operativos realizados por las autoridades en Santiago para hacer cumplir las nuevas disposiciones como parte del estado de emergencia. Fueron apresados un total de 77 personas. Anoche dentro de este grupo de apresados, figuran con nacionales haitianos. El oficial dijo además que varios establecimientos, entre ellos un supermercado, fueron cerrados por no acatar lo que tiene que ver con las aglomeraciones de personas. En el sector bellavista de esta ciudad de Santiago, la cafetería La Pámpara, apresando en su interior, siete personas ocuparon tres cajones de bocina y varias sillas. Mientras algunos ciudadanos expresan sus quejas, argumentando que los están apresando cuando salen de trabajar. Habían los siete ya, y de los siete me sacaron a mí solo solamente. ¿Por qué? Si esto queda para todos. ¿No es para todos? Si es para todos, es para todos, pero luego después de haber pagado en casa nada ahí en eso. ¿Eh? ¿Dónde fue eso? Ahí en la Valeria. Pasaron por decente, todo bien. ¿Usted estaba por el coche de la izquierda? Estaba frente a mi casa. Estaba sacando algo del carro y en ese momento ellos pasaron y procedieron a hacer lo que tenían que hacer. Estaba fuera de la casa, pero frente a mi casa. Santiago figura entre las provincias donde el gobierno arreció las medidas con el toque de queda por el aumento sostenido de los contagios por el coronavirus. En Santiago, Chino Marte, EGNN.